Bueno, el día de hoy tenemos aquí entre nosotros al doctor Manuel Germán Lejarazú. Manuel es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente su principal línea de investigación es epigrafía y análisis de fuentes etnohistóricas y desarrolla el proyecto Cacicasgos y Genealogías en la Mixteca colonial. Su interés por los códices mixtecos se ve reflejado en su obra. Entre las principales que podemos mencionar está la creación del mundo según el Códice Vindobonensis, el Códice Colombino, Códices y Señoríos, un análisis sobre los símbolos del poder en la Mixteca prehispánica, el libro Códice Muro, un documento mixteco colonial y glifos toponímicos en los códices mixtecos. Agradecemos mucho la presencia de Manuel y bueno, no resto tiempo para cederle la palabra. Bueno, pues muchas gracias a Raimundo por la invitación, desde luego del doctor Javier Nogués. Y bueno, por lo que veo que las calificaciones aquí las deben de tener muy precisas, porque si se van no hay calificaciones, ¿verdad? Yo creo que ese es más bien el motivo, que si no están no van a poder tener su calificación. Entonces, qué bueno que por lo menos haya algún motivo fuerte para que sean las 12 o una de la tarde o las 12 y estén aquí. Bueno, pues yo, en primer lugar, muy contento y agradecido por la invitación. Y bueno, efectivamente, vamos a iniciar nuestra charla, pues ya lo más pronto posible, sobre todo relacionado a este mundo de la Mixteca, que es prácticamente la especialidad que he tomado desde algunos años para acá. Y bueno, fundamentalmente, entre otros, digamos, intereses que hay alrededor de la Mixteca, no solamente históricos, sino como vamos a ver ahorita, fundamentalmente a través de los códices, que es, digamos, otro de los grandes atractivos que tiene esta región. Regularmente siempre existe cierta, digamos, tendencia a estudiar ciertos grupos mesoamericanos, la preeminencia que se le da entre los investigadores, digamos, se les da mucho mayor difusión. Entonces, particularmente siempre hay regiones que se conocen más que otras. Entonces, sabemos bien, desde luego, los que están trabajando en el centro de México, lo que fue propiamente Tenochtitlán, los grupos aledaños, o si comparamos con la región maya, donde también tenemos muchísimos investigadores y muchísimas cosas que se conocen. Pero hay regiones, hay zonas que son tal vez menos conocidas. Y una de ellas, sobre todo, es Oaxaca. Oaxaca que no nada más se compone de mixtecos y zapotecos, sino en realidad es una verdadera pluralidad étnica muy grande. Estamos hablando actualmente de cerca de 16 diferentes grupos etnolingüísticos actualmente que sobreviven. Si nos remontamos a la época prehispánica o al momento de la conquista, pues todavía cuatro o cinco grupos más que convivían o eran vecinos de todos los que actualmente han sobrevivido. Entonces, la región oaxacaña en sí es otra de las regiones muy ricas, culturalmente hablando, y también históricamente hablando. Desde luego, el gran legado que todos estos grupos dejaron hacia Mesoamérica se puede observar fundamentalmente en los códices. Pero no solamente son los códices, sino también es arqueología, religión, organización social, que fue muy distinta, digamos, a otras partes de Mesoamérica. Entonces, de ahí la importancia un poquito de acercarnos hacia la región mixteca, hacia esta zona, y pues bueno, empezar a tratar de conocer un poco más acerca de su historia. Que bueno, en general los códices mixtecos ya creo que ya son bastante conocidos. Digamos, de alguna forma ya están cobrando fama, ¿no? También en los últimos años ha habido un muy notable interés, no solamente en México, sino también fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos. Hay grupos de investigadores que han dedicado ya mucho tiempo de su trabajo a darles una buena revisada, a ver qué es lo que nos dicen. Pero bueno, fundamentalmente el inicio de la historia mixteca, por así decirlo, o de la antropología dedicada al estudio de la mixteca, es muy reciente. O sea, en realidad estamos hablando de la década de los 30, fundamentalmente cuando se le da ya este gran impulso, Alfonso Caso fundamentalmente comienza a hacer sus investigaciones arqueológicas, de alguna manera tangencial, se da cuenta de que bueno, la región mixteca pudo ser importante porque empieza a documentar presencia, sobre todo en valles centrales, en Monte Albán. Y a partir de ese momento entonces voltea su mirada, voltea un poco para ver qué hay acá en esta parte occidental del estado, y es ahí donde se empieza a manifestar este interés por la región mixteca. Entonces, muy reciente en realidad, en comparación, por ejemplo, de los estudios de los mexicas, el estudio de los mayas, que ya desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII incluso, con Clavijero que hace una importante historia de Tenochtitlán. Entonces, en realidad vemos que hay un contraste enorme. Entonces, todavía la mixteca sigue siendo hasta la fecha, pues en muchas partes todavía virgen esos estudios. Conocemos ya mucho los códices, empieza un trabajo documental importante, fundamentalmente a través de los archivos. La arqueología, pues como que más o menos se le ha hecho un poco de caso, o sea, valga la redundancia de nombre, caso, fue el que le dio este impulso a la arqueología. Otros también colaboradores suyos como Ignacio Bernal, Jorge Reacosta, la propia Eulalia Guzmán. Pero, digamos, concluye un poquito esa etapa primera de investigación arqueológica y se descuida un poco. John Pado, un poco, digamos, dentro del interés de los norteamericanos que vino a estudiar a México, fue alumno, obviamente, de Bernal. Estoy ubicándome alrededor de la época de los 60, ya. Pero tenemos grandes huecos en la arqueología de la mixteca. En la época hasta los 80, otra vez empieza un poquito a rescatar otros sitios importantes, por ejemplo, Cerro de las Minas, en Guajuapan de León, lo que viene siendo la mixteca baja. Y, pues, parenle de contar, o sea, en los últimos 20 años la investigación arqueológica ha sido realmente muy escasa. Y mucha de esta investigación arqueológica, pues, se ha limitado fundamentalmente a hacer trabajos de recorrido. O sea, lo que viene siendo superficie, recolectan materiales, más o menos se intentan ubicar ciertas frecuencias, sobre todo cronológicas, sobre todo con los materiales. Pero una investigación arqueológica, sí, a fondo, carece muchísimo la mixteca. O sea, hasta apenas, no sé, unos cinco años escasamente, se empieza a trabajar un poquito más Teposcolula. Ahorita vamos a ver más o menos dónde está ubicado este lugar. Y la importancia de Teposcolula es porque es un sitio que actualmente sobrevive desde la época colonial y se logró localizar el asentamiento antiguo, por ejemplo, el del postclásico. Y a partir de ese momento, entonces, se empieza a trabajar Teposcolula con muy notables descubrimientos. Pero es hasta apenas ahorita que está resurgiendo la arqueología en la mixteca. Entonces, en realidad, estamos atientas en muchos otros ámbitos, digamos, de la investigación sobre la mixteca. Entonces, donde más peso se le ha dado es, por lo menos, al aspecto documental, a los códices, a manuscritos que sobrevivieron, sobre todo a la conquista española y todos los que se elaboraron en el siglo XVI temprano. Entonces, pues bueno, esto es algo, digamos, del panorama que tenemos para poder recurrir al estudio de esta región. Adolecemos en la mixteca, curiosamente, de grandes crónicas o de grandes fuentes, digamos, comparables a la historia general de las cosas de Nueva España de Sahagún o a la famosa también historia de las indias de Fray Diego Durán. O sea, estas grandes crónicas, estas grandes obras que fueron escritas por franciscanos hacia la primera mitad del siglo XVI, fundamentales para entender el mundo del centro de México. Estábamos concretándonos a Tenochtitlán, Tatelolco, Tepepulco, pueblos aledaños, a la mesa central. Carecen, digamos, propiamente la zona oaxaqueña de este tipo de fuentes. O sea, los grupos dominicos que evangelizaron toda esta región, pues no profundizaron, no hicieron verdadera investigación comparable a Motolini, a Huazagún. Entonces, no tenemos ni una sola crónica, nada, de verdad, no tenemos nada que pudiéramos, bueno, más o menos ver cómo pudo haber sido la historia de estos grupos mixtecos, de qué manera fue su relación entre otros pueblos, su historia. No sabemos nada, digamos, desde el punto de vista español o de los dominicos sobre cómo vivió la mixteca su época prehispánica y del contacto. No tenemos nada. Es hasta el siglo XVII cuando se recupila una obra más o menos importante, pero no él, no intentaba, Francisco de Burgó, escribir la historia de Oaxaca de ninguna manera, sino él lo que le estaba haciendo era, en retrospectiva, todo lo que había pasado con sus hermanos de órdenes. Es prácticamente una crónica evangelizadora desde los primeros dominicos que pisan este territorio no hispano hasta el siglo XVII. Pero no era su interés escribir sobre las antigüedades indígenas, sino que de muy de pasada, de repente, recopiló algunas noticias, visitó varios pueblos y las leyendas que le contaban. Entonces, tiene uno que básicamente estar así escudriñando en un estilo bastante barroco y a veces muy difícil porque tiene terribles comparaciones con la Biblia. Entonces, es complicado acercarse a esta fuente y aún así encontramos datos así casi con sacacorchos y estamos hablando de 1678. O sea, imagínense ya cuánto tiempo pasó. Entonces, adolecemos, por ejemplo, de este tipo de fuentes muy útiles y muy ricas para otras regiones, pero para Oaxaca no. Entonces, de tal manera que nos limitamos un poco. Pero la paradoja, las paradojas de la historia no las podemos soslayar. De la Mixteca procede en el único corpus histórico prehispánico. O sea, la única historia escrita por los propios grupos indígenas que sobrevivió a la conquista es esta. Entonces, bueno, tenemos esa paradoja. No podemos interpretar los códices, no tenemos historia, pero sí podemos un poquito atrentarnos en ellos gracias a que son genuinamente prehispánicos. Entonces, son estas paradojas de la historia. Entonces, pues bueno, si quieren vamos a ver un poquito más ya las imágenes. Voy a pasarme para acá. Ay, Entonces, pues ahí le puedo decirle dando los, los este, también. Bueno, muy bien, yo supongo que ya todos ustedes estudiantes, bien conocedores de Mesoamérica, pues ya esto no tengo que estarlo explicando, ¿verdad? dónde está ubicada la zona mixteca, más o menos de qué parte estamos hablando. Aquí pueden identificar fácilmente, ¿no? Los tres principales estados en los cuales, entonces, se localiza esta región mixteca. Bueno, fundamentalmente estos grupos no solamente se asentaron en lo que se conoce oficialmente como la mixteca, que vienen siendo esas tres subdivisiones, sino que la población, digamos, de este grupo, pues fundamentalmente se asienta también en lo que hoy es el sur de Puebla y lo que es parte del este del estado de Guerrero. Entonces, es una zona que fundamentalmente abarca unos 40 mil kilómetros cuadrados, o sea, sí es una zona bastante grande. La característica principal es montañosa, digamos, extremadamente montañosa, de hecho, muchos de sus serranías, pues sobrepasan los 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, fundamentalmente pues es una zona húmeda, cuando estamos acercándonos a las épocas de lluvia, la vegetación es típica, quizá muy parecida a la de aquí, ¿verdad?, de bosques de pino, de encinos, muchísimos ocotes, como que hay cierta semejanza, ¿no?, con la geografía de aquí, de esta parte de Toluca, ¿no? Y contrasta notablemente cuando sale uno de esta zona, digamos, propiamente alta, contrasta muchísimo la vegetación, sobre todo si nos vamos a la costa, donde aquí tenemos climas tropicales, entonces de repente vamos bajando todas estas cadenas muy importantes de montañas y empieza a cambiar la vegetación y encontramos palmas con cocos, plátanos, muchísima vegetación de tipo, como les digo, tropical y ya cuando llegamos a la costa, pues, ¿qué más?, obviamente con temperaturas hasta cerca de los 35 grados, ¿no?, entonces, hace un calor como si estuvimos en Acapulco, entonces, sí, es muy notable el contraste, digamos, de vegetación y geográfico y si nos vamos hacia la baja también es notable el contraste porque ahí es más seco, o sea, de repente ahí encontramos ya muchos lo que vienen siendo viznagas, huizaches, todo este tipo de llamas, desérticos y un calor también que hace aquí espantoso, pero aquí es un calor diferente a la costa, aquí ya es mucho más caliente y más seco, entonces, es muy curioso como diferentes nichos ecológicos se encuentran en una zona, bueno, como les digo, no es tan pequeña porque ya hablar de 40 mil kilómetros cuadrados no es cualquier cosa, pero sí es notable, digamos que en estas tres regiones por lo pronto tan disímiles entre sí, pues se haya mantenido una cierta coherencia cultural, por decirlo así, o sea, todos son mixtecos, aunque cada una tiene sus variantes particulares, ahorita ya lo vamos a ver, entonces, pues bueno, esto es nada más para que no se olviden de qué región estamos hablando. Aquí es un acercamiento con algunos de los principales lugares y pueblos y bueno, si nos da tiempo por el tiempo que ya hasta olvidé cuánto tenemos para la charla, cuánto tenemos con una hora, para no ser tonrollero porque de repente empiezo yo a hablar y ya no me paran y es muy mal porque yo me apasiono y ya todos están, bueno, ya vámonos. Entonces, para que tomen nota de alguno de los lugares que vamos a ver sobre todo ya identificados en los códices, tomen nota, por ejemplo, de Tilantongo que ese es el principal centro importante en el cual se desarrolla fundamentalmente la historia plasmada en códices. Yo saco algo también otro señorío importante. Aquí es la antigua carretera. Bueno, disculpen un poco porque es un mapa un poco viejito porque ya los que han ido a Oaxaca pues ya obviamente quizá ustedes más jóvenes pues ya no pasan por aquí lo que es la antigua carretera panamericana. Seguramente ustedes se van por la autopista. Es la autopista que viene justamente por esta parte que en la cual ya de Puebla hacia Oaxaca pues ya se hacen pues a las casas cuatro horas pues bien tendidos como tres más o menos. Si no se quieren matar hacen cuatro. Pero aún así es ya un camino bastante corto. Ya es mucho más fácil. Pero por la antigua carretera se hacían diez horas. O sea, estoy contando desde el Distrito Federal hasta la mera ciudad de Oaxaca. Se hacían diez horas. Entonces, es un camino histórico porque de hecho era el camino real que se transitó desde luego desde el siglo XVI, XVII y desde luego también en la época prehispánica debió de haber sido la ruta precisamente que conectaba todo el centro de México y recuerden ustedes que todo esto conecta hasta acá con el Soconusco, Chiapas y por donde sigue mi puntero llegamos a Centroamérica. Entonces, así más o menos, ¿no? Entonces, por eso es importante que vean estos lugares aquí Teposcolula, Nochistlán que actualmente siguen siendo comunidades pues importantes dentro de la geografía de la Mixteca pero que en su momento fueron el asiento principal ¿no? de señoríos que llegaron a sobrevivir a la conquista. Entonces, si la Cayuapan hacia la Mixteca Baja Oahuapan, Acatlán aquí está Cuicatlán que es un lugar también importante conocido sobre todo también como Centro Comercial y de Paso, Xuxla Huaca que fue el asentamiento de un importante centro comercial en la época prehispánica ya hacia la costa por ejemplo tenemos sitios como Tututepec que hacia el momento de la época de la conquista pues fue considerado como un imperio eso es como las crónicas nos lo relatan ¿no? que el gran imperio de Tututepec que básicamente su geografía abarcaba pues esta parte digamos aquí va el río verde no está marcado en el mapa pero por aquí y abarcaba prácticamente toda la zona costera hasta Chiapas o sea bastante territorio dominado por los mixtecos de Tututepec y bueno ya donde está afuera propiamente esta área asombreada es la zona zapoteca entonces así es como podemos también ya acercarnos un poco más a los nombres y a las divisiones de estos diferentes sitios siguiente este es un poquito la el ejemplo de cuáles son otros grupos lingüísticos que conviven con los mixtecos como les digo actualmente Oaxaca es realmente muy rico étnica lingüísticamente hablando son 16 grupos y muchos de ellos son vecinos con los mixtecos por ejemplo los popolocas que están ubicados hacia la parte norte la zona mazateca bueno bien conocida sobre todo ya en la época de los 60 70 con este boom de los famosos hongos que eran de esta zona mazateca vecinos grupos nahuas también sobre todo ya colindantes con lo que hoy es guerrero grupos tlapanecos también muy importantes en esa época sobre todo del siglo 16 grupos pequeños más localizados y muchos de ellos rodeados propiamente por mixtecos como los triques como los amusgos como los chatinos los chochos también eso es otro aunque es una variante del popolocas pero el grupo chuchón donde se radican actualmente cuixlahuaca iscatecos aquí tenemos cuicatecos entonces en verdad es un mosaico enorme de grupos y de pueblos conviviendo y desde luego intercambiando con grupos mixtecos aquí está otra vez la mixteca alta para no perdernos mixteca baja y aquí tenemos la costa pasamos a la siguiente esto no es para que se espanten sobre todo lo que se refiere pues a la complejidad dialectal del mixteco o sea aparentemente parece ser que el grupo mixteco es una lengua bastante unificada y que bueno se reconocen como tales pero es que en realidad la variación lingüística es enorme o sea cada uno de estas diferentes ramas subdivisiones corresponden a diferentes sí dialectos del propiamente del mixteco entonces es muy difícil en términos digamos lingüísticos que grupos por ejemplo aquí radicados en Guerrero pues puedan entenderse con grupos que están localizados en esta parte norte o sea ya llega tal la complejidad dialectal del mixteco que ya hay muchos de estos grupos que ya no se entienden entre sí y al parecer ya este complejo lingüístico ya existía desde la época de la conquista o sea ya hay noticias de algunos frailes que ya reconocen estas variantes dialectales entonces sí es un complejo lingüístico enorme entonces actualmente están así estas subdivisiones esta es la mixteca de la costa fundamentalmente la alta con diferentes modos de hablar diferentes digamos variantes y la baja que se hace mucho más extensa aquí estamos hablando del norte de Puebla de tal manera que sí a la hora de estudiar un mixteco hay que ver pues como cuál va uno a estudiar o sea por lo menos el que más se llegue a entender o por lo menos a los que nos dedicamos a cosas históricas el que más está documentado hacia la parte alta por ejemplo entonces las que las variantes que más se llegan a entender un poco son las que esta parte central de la mixteca alta y además son las que muchas veces estudiamos porque están más relacionadas a los códices y a los documentos que tenemos históricamente sobre esta región pero hay muchas regiones que no está todavía ni siquiera trabajado ese mixteco no está documentado lingüísticamente no tenemos ni un solo trabajo de cómo se componen o sea solamente existen estas pequeñas digamos trabajos generales entonces esto hay muchísimos sobre todo los que están más hacia la lingüística hay mucho trabajo que hacer en estos otros pueblos bueno un panorama más o menos para que no nada más sean esquemas aburridos por lo menos un poco de monitos en geografía más o menos para que se den cuenta bueno lo que viene siendo esta muy intrincada zona mixteca y realmente de difícil tránsito aún hoy en día aún hoy en día hay mucho camino de terracería hay mucha forma de llegar pero imaginémonos simplemente hace 100 años no vamos ya hasta la época de la conquista hace 100 años eran zonas realmente inaccesibles muy difíciles de poder visitar ahora actualmente ya tenemos mucho más comunicación pero esto es solamente un pequeño panorama de la situación orográfica que es bastante compleja también lamentablemente en mucha parte de la mixteca y sobre todo de la alta porque aquí podemos ver todavía restos y aunque suene un poco drástico pero sí restos de estos bosques de encinos de pinos porque fundamentalmente ya se ha desertificado enormemente está pasando por un proceso muy severo aunque hay campañas forestales en los pueblos hace poco que fui me mostraron ya una zona que se logró recuperar y bueno pues básicamente son aún así nichos muy pequeños en comparación ya de todo lo que se ha perdido en cuanto a vegetación y en cuanto a recursos aquí están unos pueblos localizados vean ustedes para que vean lo difícil a veces que es llegar aquí aunque no me crean aunque no se ven aquí hay algunas comunidades asentadas ese es el panorama básicamente para llegar a Tilantongo el famoso señorío de la época de la conquista o lo que está mencionado en los códices es muy complicado digamos para llegar a Tilantongo estamos en Nochislán que más o menos es una ciudad chiquitita que más o menos tiene buena comunicación para llegar a Tilantongo actualmente pues si se hace una hora y no está tan lejos pero la cosa es que hay que atravesar un tanto montaña aquí por ejemplo va la carretera sube y después uno tuerce y hay que volver a subir o si llega uno por acá entonces es complicado es difícil pero esos mazones el panorama si es como están asentadas algunas comunidades pero bueno no todo tampoco es cosa seca no todo se ha perdido todavía quedan algunos sobre todo cascadas sobre todo fuentes muy importantes esta es la famosa fuente de Apuala que ya vamos a hablar un poquito de este lugar mágico religioso de origen muy importante entonces es fundamentalmente todavía hay algunas partes donde todavía se recupera algo de vegetación y bueno desde luego de agua entonces es una famosa y muy grande cascada de Apuala muy importante para y hasta aparecen en los códices bueno vamos a entrar un poquito a hablar acerca de estos documentos ya les he hablado maravillas de ellos seguramente ya ustedes lo han visto conocido revisado publicaciones facsímiles etcétera y del grupo digamos probablemente de códices prehispánicos que sobrevivió a la conquista como les comentaba pues seis son de filiación mixteca o sea que el mayor peso por lo menos viene de esta zona y esos seis documentos fundamentalmente son todos de carácter histórico y genealógico y bueno tienen algunas otras bueno características entonces fundamentalmente aquí en este esquema se muestran cuáles son estos códices y básicamente se muestra cómo son sus lecturas cuál es la manera en cómo uno puede acercarse a ellos por ejemplo si comenzamos por la parte superior izquierda vemos un documento que se llama colombino becker lleva este nombre porque actualmente el manuscrito está separado está el códice colombino por un lado y el códice becker por otro esto quiere decir que en una época muy temprana lo partieron a la mitad y unos se quedaron con una parte y otros se quedaron con otra entonces por eso actualmente se ha podido digamos de alguna manera juntar solamente en forma fotográfica porque obviamente los austríacos pues jamás van a querer pues ni siquiera regresar siquiera ese documento y el colombino es la parte que se encuentra en México entonces este documento es muy importante porque narra con mucha precisión la biografía de un solo personaje mixteco que ya vamos a hablar de él le vamos a hablar un poquito acerca de ocho venado entonces actualmente se conoce simplemente como códice colombino y becker porque son dos fragmentos que forman uno tenemos otro documento que se llama el códice de viena o códice vindo bonensis tenemos otro que se llama celden que este se lee de manera vertical muchos de los documentos o la mayoría se van a leer de forma horizontal ya lo vamos a ir viendo en las fotografías pero este documento se lee de manera vertical tenemos el códice nutal que está dividido como en dos documentos nutal anverso y nutal reverso otro que es el viena que viene siendo la parte reversa del que acabamos de comentar aquí este es el colombino que les decía y este es el botley entonces en este esquema se muestra un poquito la forma de lectura en realidad son largas tiras que llegan a medida hasta cerca de once o doce metros de largo y cada una de estas de estas tiras pues está dividida o está marcada a las páginas por medio de estos dobleces entonces para hacer las lecturas muchas veces tenemos que guiarnos por unas líneas rojas que están pintadas directamente sobre las láminas de tal manera que podemos nosotros hacer lecturas este alrededor muchas de estas lecturas se hacen siguiendo este páginas subsecuentes estamos aquí en la página uno seguimos a esa regresamos volvemos a la dos subimos y después tenemos que leer cuatro páginas seguidas de allá hasta acá para seguir la lectura y después regresamos un poco complejo ¿no? un pequeño laberinto que va y viene pero es fácil o sea ya en la práctica ya cuando uno está con el códice ya se hace sencillo y ya no hay mucha dificultad para poder leer el documento obviamente también cambian los sentidos de lectura algunos comienzan en este caso aquí coincide un poco con nuestra forma de leer ¿no? de izquierda a derecha este también pero hay otros que es de manera completamente inversa tenemos que leer de derecha a izquierda entonces comenzamos en la parte inferior este del texto y tenemos que subir y seguir más o menos por esta forma otros también del extremo el extremo inferior derecho y tenemos que leer hacia arriba o este por ejemplo de izquierda a derecha pero también vamos así en forma vertical entonces es interesante ¿no? ver precisamente cómo aparentemente todos son mis tecos pero cada pueblo tenía su muy particular forma de escribir su muy particular forma de entender y de representar este digamos su historia entonces es interesante que a pesar de que es un conjunto cada uno en sí es una unidad por sí por la manera tan particular que tienen de concebir o sea no hay una unidad no todos se leen de la misma forma no todos dicen lo mismo y a pesar de que todos son mis tecos pero tienen sus características particulares entonces esto es de llamar la atención ¿no? especialmente las variantes que existen aún en este grupo de códices bueno ahora sí ya nos vamos directamente a las imágenes a lo más bonito este es digamos propiamente el que se conoce como códice Vindobonesis o códice de Viena tienen estos nombres extraños ajenos digamos a nuestra realidad porque obedecen muchos de ellos al lugar en el que actualmente se encuentran es decir en repositorios desde luego en su mayoría extranjeros ¿cómo fue que llegaron esos documentos allá? bueno pues hay muchísimas historias muchas vicisitudes o sea reconstruir la historia de un códice cómo sale de la comunidad del lugar de origen y cómo llega a donde actualmente se encuentra es a veces imposible de determinar se crean incluso fantasías y grandes historias alrededor de eso ¿no? seguramente quizá conocan la historia famosa del códice Mendoza de que originalmente iba a ser mandado al rey Carlos V el barco en el que iba sufre un ataque de piratas el documento digamos llega a manos de un cosmógrafo francés o sea que nada que ver y finalmente llega a Inglaterra también por circunstancias ajenas o sea así se construye la historia de los códices o sea por vías inverosímiles de hecho de este códice Viena por mucho tiempo se pensó que fue de los primeros regalos que Hernán Cortés envió a Carlos V pero obviamente por las fechas que supuestamente se mandó es imposible es imposible y al parecer con esa finta se fueron incluso los que tuvieron el códice ya alrededor del siglo XVII porque se pusieron a escribir una breve historia al reverso me parece que de esta página escribieron una reseña histórica sobre el códice de cómo llega allá y según esa reseña histórica el códice ya estaba en manos incluso del rey Manuel de Portugal estamos hablando igual obviamente de 1519 después pasó a manos del Papa Clemente VII y después pasó a Hipólito de Medicis y así una serie de digamos de personas que tuvieron el códice entonces eso complica muchísimo bueno en realidad cómo llegó este códice no se sabe todavía sigue siendo un verdadero misterio cómo llegó hasta hasta las cortes incluso del emperador Leopoldo I de Austria es el que lo tenía y ya finalmente al parecer fue un obsequio que le dio uno de los condes alemanes o alguno de los príncipes alemanes entonces él tiene en su colección el códice y finalmente cuando muere lo deposita en la biblioteca imperial de Viena y eso ya estamos hablando alrededor del siglo XIX o sea que ven ustedes que aún así es enorme enorme la historia que los códices siguieron produciendo después de que salían de sus lugares de origen este es el llamado códice entonces de Viena o Vindogonensis como les digo por la biblioteca imperial de Viena o biblioteca nacional de Viena y este es el documento que trata fundamentalmente sobre el origen de los propios mixtecos vamos a suponer o vamos a compararlo un poco con el Popol Vuh con la leyenda de los soles más o menos que pudieran familiarizarse con estos textos pero lo interesante es que muestra un punto de vista como les digo netamente indígena porque el Popol Vuh pues bueno pues hay algunas críticas y estoy de acuerdo con ellas aparte de que el Popol Vuh famoso en realidad es una copia que se hace hasta el siglo bueno el siglo XVIII era una copia ya en el siglo XVIII y posteriormente ya pasa a Abate para ser de Borbojas hasta el siglo XIX que hace la traducción pues ya estamos hablando 300, 400 años entonces esa cosa de que el Popol Vuh pues es ay el gran relato indígena maya que bueno que no hay mayistas aquí ¿verdad? porque si no ya me estarían aquí aventando piedras pero este gran Popol Vuh ay sí el origen de la indígena de la cosmovisión pues ya está medio engañoso la cosa o sea que no se confía en mucho pero el cambio de Vindobonense sí, este sí porque es bien prehispánico no tiene ninguna influencia europea así que ningún fraile le metió mano no tuvieron que ser aculturizados ni evangelizados los indígenas para escribir el texto en caracteres latinos nada de eso nada de eso pero pues también obviamente hasta lo difícil ¿no? ah caray pues entonces ¿qué es lo que quieren decir? porque no no tenemos otra fuente alterna que nos ayude entonces en pocas palabras es eso ¿no? si es un origen del mundo vamos a decir así que una cosmo como smogonía mixteca pero ahora ya de entrar a interpretar los símbolos y los elementos es algo donde nos damos de topes porque nos ha faltado digamos el otro soporte todo documental entonces sí podemos reconocer elementos obviamente no estamos así en el aire no estamos dando palos de ciego o sea sí podemos reconocer elementos podemos reconocer desde luego aquí una banda celeste con representaciones de Venus sí podemos identificar por lo menos a dos parejas primigenias y las llamo de esta manera porque son ancianos y bueno regularmente en todas estas leyendas y regularmente en todos los mitos de origen pues se remite ¿no? a que son ancianos regularmente los creadores los dioses creadores entonces son dos parejas que viven en lo más alto de los cielos incluso ellos están por encima del cielo entonces imaginándonos un poco bueno esta estratificación celeste de los trece pisos bueno más o menos entonces arriba por encima es donde habitan estas parejas de ancianos ¿no? colocados o especialmente ellos sentados en estos tipos templetes o basamentos piramidales aquí arriba del cielo y son tan antiguos estos dioses que ni nombre tienen o sea todavía no se inventaba el calendario no hay ningún registro que nos diga pues como se llamaban tan antiguos son que ni siquiera el calendario está y justamente este la lectura del código dice bueno podemos como les digo reconocer elementos personajes fundamentalmente sacerdotes haciendo actos de creación yo esta parte la interpreto un poco como personificaciones precisamente de la palabra de estos de estos ancianos ellos empiezan a hacer sus primeros actos de creación y lo personifican a través de estos personajes de estos bueno valga la expresión estos individuos pintados de negro que empiezan a hacer sus primeros actos sobre todo de carácter sacerdotal aquí por ejemplo vemos los ríos montañas valles construcciones los primeros pueblos entonces pues bueno podemos suponer que un poco trata por ahí desde luego muchos de estos documentos debieron de haber tenido este gran soporte oral fundamentalmente debieron de haber sido relatados haber sido cantados de alguna manera y por eso solamente estos elementos nos sirven como guías fundamentalmente que ayuda al que empieza a relatar la historia pero bueno entonces es muy probable que eso haya sido parte digamos de esa reconstrucción que remite al origen de los valles de los ríos de las montañas esos primeros actos creativos se crean los primeros centros de poder sobre todo religiosos entonces fundamentalmente va por ahí suponemos que este relato del Vindobonensis también desde luego como son actos de creación ya empiezan a aparecer las primeras deidades también es fundamental aquí ya en esta siguiente página ya tenemos a los primeros deidades ya con nombre y tienen un nombre igual se llama un novenado de este lado tenemos al hombre y enfrente tenemos a un novenado la mujer entonces aparentemente esos son también los que se encargan de dar origen a las primeras deidades y a otras cosas extrañas porque como podemos interpretar por ejemplo esta figura es un tronco nada más compuesto de dos rostros dos brazos es complicado digamos como podemos interpretar este elemento o por ejemplo aquí tenemos un pequeñísimo este individuo del cual abre la cabeza y de la cabeza le sale este gran pedernal hay elementos que podríamos más o menos interpretar como relacionados al sacrificio quizás se crean los primeros instrumentos de sacrificios por ejemplo tenemos una bola de hule quemándose tenemos obviamente una especie de vasija tenemos a un individuo relacionado por ejemplo al sacrificio también tiene el cabello encrespado como chino y del cual salen grandes cuchillos de pedernal o este individuo del cual entonces brota fuego de su oreja de sus brazos pues de sus pompas entonces sí es un poco complicado bueno ¿cómo podemos hacer lectura en realidad a qué se están refiriendo con estos seres extraños que nacen? ya un poco ya se nos suaviza la cosa porque reconocemos a estos personajes como deidades aparecen en otros documentos aparecen en otros contextos entonces al parecer son estos cuatro primeros dioses propiamente los que ya empiezan ellos a actuar sobre la tierra uno de ellos se llama cuatro serpiente el otro siete serpiente cuatro lagarto y el otro se llama doce lagarto esto nos asemeja un poco también a los mitos de origen que existen para los nahuas por ejemplo recuerden ustedes los famosos cuatro tezcatlipocas que a su vez son desdoblamientos de una entidad superior entonces cuatro tezcatlipocas que son el rojo el blanco el amarillo y el azul no tenemos eso mismo aquí porque estamos en la zona mixteca si vamos a tener a Quetzalcóatl lo vamos a ver pero no va a aparecer tezcatlipoca digamos como esta de edad principal entonces de manera semejante aparecen todos estos cuatro deidades y sus elementos son sobre todo serpentinos aquí son grandes colas de serpientes sus tocados pero también son lagartos serpientes o sea hay fusiones de animales vean ustedes que esta cabeza que tiene aquí como tocado fundamentalmente es un gran lagarto pero del cual sale entonces el cuerpo de serpiente y a su vez estos cuatro primeros dioses tienen desdoblamientos o a su vez tienen otros nombres o otros apelativos que son los que tenemos aquí por ejemplo uno de ellos se va a tener como nombre adicional el lagarto de turquesa de pedernales o el lagarto de los corazones o la serpiente de nubes o la serpiente de muerte serpiente de corazones la serpiente de coyote la serpiente de jaguar entonces es muy interesante como empiezan otros animales también a ser parte digamos de los nombres de estas deidades no vamos a ver el codice completo porque nos tardaríamos horas y no pasaríamos ni siquiera de dos páginas y entonces ya de manera muy resumida avanzamos un poco más donde aquí nuevamente vemos a la misma pareja de las primeras páginas esas parejas divinas arriba del cielo aquí están los ancianos aquí ya aparecen con sus nombres porque bueno ya se habrán dado cuenta que el tiempo de alguna forma ya comienza el tiempo arranca entonces ya cuando hay tiempo ya hay forma de denominarlo ya empieza el calendario porque bueno sobre todo para el mundo mixteco una manera precisamente de nombrar a las personas es por este nombre del día en que ellos nacen recuerden ustedes que estén unos trece numerales los veinte signos de los días las combinaciones el calendario ya va en marcha entonces del día en que nacieron supuestamente ese es el que llevan por eso están denominados con este nombre cuatro perro y aquí nueve lagarto entonces sigue continúa digamos el relato de creación y hay una sección muy especial en el cual ellos están dedicando o están creando de alguna manera piedras han decido ustedes pues para qué quieren las piedras no no las piedras también son importantes porque también de las piedras brota vida entonces aquí tenemos piedras preciosas piedras de jade piedras de turquesa piedras con nombres relacionados a animales a tortugas aquí un insecto tal vez pero lo más importante de todo es que se crea un gran pedernal este es digamos a donde va el relato todo ello conduce precisamente a esta escena en la cual ponen el año este el día en el cual se manifiesta o nace fundamentalmente vamos a decirlo así el Quetzalcóatl de los mixtecos el Quetzalcóatl de los mixtecos va a tener un nombre calendario diferente a los del centro de México el centro de México se conoce como Seacatl fundamentalmente aunque tiene de repente otros apelativos pero para la mixteca se le va a denominar como nueve viento nueve viento es el nombre que va a llevar Quetzalcóatl para los mixtecos y de acuerdo por ejemplo a otras crónicas del centro de México pues recuerden ustedes que está el de Chimalma y su padre Mishcoat o que nace famoso Quetzalcóatl de Amatlán en fin hay una gran variedad digamos de mitos relacionados a Quetzalcóatl pues esta es una más o sea no creen que es solo un Quetzalcóatl sino en realidad es enorme el complejo digamos religioso que abarca Quetzalcóatl y para los mixtecos nace de un pedernal aquí justamente vemos como este cordón umbilical que ata digamos llega hasta el ombligo y como una especie de útero o de madre viene siendo este pedernal personificado que tiene su boca su nariz y su boca entonces de ahí es este nacimiento milagroso de la deidad y luego desde luego que la aparición de nueve vientos es fundamental porque él es el encargado de hacer el ordenamiento del mundo muy bien ya los grandes dioses ancianos quedaron las montañas muy bien y se retira pues si ya como debe de ser ya hicieron su trabajo así como un poquito que lo hacen siete días también pero es otro el encargado entonces de seguir con la gesta creativa en este caso es a nueve vientos el que le encargan ahora el ordenamiento propiamente del mundo porque el ordenarlo pues es ponerlo cada uno en su rumbo específico donde se van a colocar los principales centros de poder quiénes son los que se van a encargar de eso de qué manera se va a distribuir este mundo cósmico después de la creación si no nada más es hacerlo y ya sino cómo va a funcionar y desde luego también vemos la creación del sol en páginas más adelante por eso es que este nueve vientos que salcó de entonces está en la parte superior justamente hablando con estas parejas de ancianos de las que vimos en la página primera aquí es muy bonita porque él está todavía como un pequeñito en el cual le están precisamente dando todos sus atavíos le están otorgando sus vestimentas todo lo que va a ser parte de su parafernalia y a una vez que le encargan también por ejemplo los objetos rituales los objetos de poder de culto fundamentales y de esa forma él ya desciende entonces del cielo a la tierra por medio de esta cuerda entonces ya lo vemos aquí completamente ataviado ya trae su máscara bucal trae su gorro cónico su pectoral de caracol en fin todos los atavíos que revisten y que identifican propiamente a la deidad aparte de ello como les digo va acompañado de los elementos principales de culto en este caso es un bastón el que yo he denominado bastón cosmológico porque remite a los cinco rumbos del universo a los cuatro rincones y el centro va a tener una importancia fundamental sobre todo para los rituales de inicio de fundación de pueblos va cargando también el bulto sagrado aquí no se ve está un poquito chiquito pero ahí está un bultito sagrado así como el que traían los mexicas también también los mistecos tienen los suyos y ya una vez entonces el que desciende a la tierra es recibido con grandes saludos ofrendas y lo que se va a dedicar a hacer que es al cual entonces a ordenar ahora sí vamos a poner todo este mundo como debe ser y funcionando y desde luego se empiezan a crear los pueblos se empiezan a crear los lugares esta página la pongo porque aquí es donde básicamente se conforma el centro del mundo mixteco para ese momento o sea cuáles van a ser los lugares que va a girar alrededor de la marcha y del tiempo uno de estos lugares principales es Tilantongo aquí está así es como podemos identificarlo fundamentalmente en los códices es un tablero de grecas negras que nos remite la lectura de Ñud Tilantongo bueno es un nombre náhuatl y básicamente toda la toponimia de Oaxaca pues está conocida con los nombres nahuas porque bueno hay varias razones pues por la conquista de los mexicas porque fue la lengua que acompañó a los conquistadores y eso facilitó mucho la comunicación en fin pero obviamente cada pueblo tiene su propio nombre mixteco y en el caso de Tilantongo es Ñudno que quiere decir el lugar negro el pueblo negro parecido al Tiltic que nos refiere el topónimo náhuatl Jaltepec que es otro sitio también importante muy cercano a Tilantongo vecino Jaltepec que quiere decir también la montaña de arena en mixteco es Añute Añute hay otros sitios también importantes como Ñuyuchi o sea el lugar de los pedernales que al parecer si es adecuada la arqueología lo identifican como un sitio hoy en día abandonado pero vecino también a estos lugares es un sitio arqueológico o sea decir que se abandona ya es el post clásico de este lugar no tenemos el nombre náhuatl no se conoce como Ñuyuchi ese es una especie como de mogote una especie como de sitio pero hay un vestigio arqueológico hay unas construcciones hay unas estructuras que no se han excavado pero entonces de acuerdo por el contexto suponemos que puede ser este sitio pero quizá ya haya sido abandonado a lo mejor desde el siglo XVI no sabemos porque no se ha hecho la arqueología entonces esos son fundamentalmente algunos de los lugares que en el Códice Vindobonensis se empiezan entonces a marcar de origen después una vez que viene esta gran vamos a decir letanía de pueblos porque estamos hablando de unas 5 o 6 páginas y en total representados topónimos son alrededor de unos 50 52 viene una de las escenas centrales del Códice Vindobonensis y de esta escena pues bueno ya han surgido muchas interpretaciones está la interpretación desde que es el fiel reflejo por ejemplo del árbol y del mito de los señores de Apuala porque bueno han de saber ustedes que de este panorama negro que les presenté de que los cronistas no se ocuparon y los dominicos no les importó nada de la historia estoy exagerando ¿verdad? de los grupos mixtecos por lo menos hay una noticia de un faraile dominico llamado Fray Antonio de los Reyes que publica hacia finales del siglo XVI un arte en lengua mixteca una gramática de las pocas también que hay porque bueno mientras los nahuas tenemos muy tempranos cartillas tenemos este vocabularios era un vocabulario de Molina de 1573 en fin toda una tradición de salvaguardar la lengua para la mixteca no ocurre lo mismo o sea los dominicos si necesitaban aprender mixteco de alguna forma pues no como iban a hacerle para evangelizar pero todo este trabajo de alguna manera quedó como perdido no hay muchas noticias no hay textos no hay fuentes y fue hacia 1593 cuando ya un este como les digo frayentor de los reyes se le ocurrió componer ahora así una gramática para que aprendieran bien los los dominicos como es el mixteco y pudieran adoctrinar entonces en el prólogo de esta gran gramática refiere de repente un mito de origen sobre los mixtecos que bueno que ha sido explotado mil y un veces porque es la única fuente que hay entonces en este mito de los señores de Apuala se dice ¿no? que precisamente todos los señores tuvieron su origen y principio en uno de los árboles este en un pueblo que se llamaba Apuala que es donde viene la cascada que es la que vimos y que bueno que una vez que salieron que se desgajaron de estos árboles así a grandes rasgos dice el mito estos señores se apoderaron de toda la tierra y se dividieron en cuatro partes y ya hasta ahí se acaba el mito es menos de una hojita entonces pues bueno con esos antecedentes entonces se va a los códices y se trata de interpretar entonces de las primeras interpretaciones sobre este nacimiento de los señores del árbol de Apuala proviene de Nobodni y posteriormente fue retomada por Martin por Martin Jansen entonces pues bueno este de alguna forma piensan ellos que se refleja ¿no? este origen de los primeros hombres este al momento en que se parte el árbol vean ustedes que está justamente en una gran grieta en la parte central aquí tenemos estos dos sacerdotes que con instrumentos punzocortantes aquí tiene una especie como de cincel ¿no? con puntas de de cobre este tiene como una especie como de garras de jaguar de águila y con ello está desgajando está prácticamente quitándole la corteza al árbol y una vez que se arranca la corteza pues tiene una consistencia pues tal vez como humana ¿verdad? porque vean ustedes tiene una cabeza aquí de una mujer este una mitad del cuerpo son flechas que descienden y en otras son pequeños este chalquihuites vamos a llamarlos así ¿no? como estos objetos circulares y bueno hay una interpretación ¿no? bueno estamos con el aspecto femenino tal vez uterino etcétera las flechas tal vez relacionadas con lo masculino etcétera de fertilidad y bueno finalmente entonces por eso surgen estos primeros seres de este gran árbol ¿no? de este gran árbol este de origen que no es el único porque el mito de Apola nos vamos con la finta porque es el único que te hemos documentado pero no es el único hay árboles en Achutla hay árboles en Sosola en muchos otros pueblos entonces ese mito de Apola es solo un pueblo único que se recopiló pero hay muchos lugares donde se menciona si hay una larga tradición de que este no solamente en Apuala por ejemplo simplemente este topónimo nos refiere a otro lugar este es el valle por ejemplo del tabaco del pisiete que se quema el tabaco ardiente entonces este lugar es muy probable que pueda ser este un poquito más al sur de Apuala entonces pues bueno es solamente una de tantas digamos relaciones de origen que hablan los propios mixtecos y bueno aquí ya tenemos a todos los personajes toda una fila toda una lista de todos los señores que salieron de aquí pero bueno estos señores que nacen también pues no son cualquiera voy a verme quizá un poquito elitista pero no son campesinos no es gente del campo o sea sino los que nacen aquí son sacerdotes que van a acompañar a los dioses a hacer el ordenamiento del mundo o sea cada uno de ellos tiene digamos una misión especial acompañan a los dioses hacen ofrendas ritualizan el espacio sagrado este hacen rituales de digamos de sacrificio entonces son personajes también semidivinos digamos no todavía no nacen los seres carnales como nosotros y viles no 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 son seres todavía semiespeciales no semidivinos aquí incluso se reúnen hay una gran reunión de los que nacen precisamente del árbol con todos los que vienen de Apuala estos señores si nacen del río de Apuala ellos si y este se reúnen hacen hacen precisamente una especie como de comité de bienvenida platican y todo y varios de los personajes que vemos aquí ya son fundadores son fundadores de pueblos ya son fundadores de linajes que eso es muy importante para la mixteca o sea prácticamente toda la narrativa mixteca va a correr alrededor de los principales linajes que se fundan los principales pueblos las principales genealogías quiénes son sus gobernantes cuál es el nexo que tienen con los deidades y bueno todo eso se va posteriormente entrelazando con la historia posterior de los pueblos aquí tenemos por ejemplo ya a la primera pareja fundadora de Apuala propiamente es el señor cinco lagarto y la señora nueve lagarto ellos tienen atributos del dios de la lluvia y de luego también eso es sencillo entenderlo porque los mixtecos se dicen a sí mismos los ñuzawi los mixtecos es una palabra náhuatl quiere decir la gente de las nubes pero los mixtecos se denominan a sí mismos como la gente del dios de la lluvia ñuzawi ese es el nombre digamos que hasta actualmente los propios mixtecos así se reconocen entonces este es muy común ver a muchos de sus personajes con estos atavillos propiamente del clálog conocido en el centro de México o ñuzawi y tenemos aquí Quetzalcóatl que también entre otras cosas lo que hacía pues era arreglar matrimonios o sea no le bastaba arreglar el mundo sino también tenía como chambita arreglar matrimonios justamente él aquí va como una especie de casamentero es muy curiosa porque él justamente va a pedirle al papá de ella el favor precisamente para el matrimonio de esta pareja y bueno aquí vienen ya los obsequios los regalos toda la festividad después del matrimonio de esta primera pareja fundamental y bueno páginas más adelante porque recuerden que me estoy yendo tan rápido como puedo aunque yo llevo más de media hora el nacimiento del sol y obviamente cada grupo también va a tener su propio mito de origen sobre el sol inclusive por ejemplo si tenemos noticias de los huicholes también ellos tienen sus propios mitos de cómo surge la deidad solar todos los mixtecos también tienen la propia y el nacimiento del sol es muy curioso no nace precisamente después de un sacrificio o por lo menos no nos lo muestra tan explícitamente el bindobonensis al parecer es un ritual previo que hacen varias deidades ellos se sumergen precisamente en el río de Apuala conversan tienen que ver mucho los hongos alucinógenos que está en páginas anteriores y después de todo ese tipo de rituales finalmente el sol se desplaza aquí es un sol joven y finalmente llega al cenit pero es curioso porque si tenemos una especie como de camino de sangre en el cual el sol emerge entonces debe de haber algún contexto sacrificial pero es curioso que no nos lo muestra el códice pero eso sí como el sol entonces mismo surge y ahora sí está listo para que los hombres vengan a habitarlo pasamos a más adelante aquí ya son imágenes concretas precisamente de este ordenamiento que hacen las deidades por ejemplo aquí se está haciendo un ritual específico se enciende el fuego nuevo como representativo sobre todo de una ceremonia de fundación y aquí se refiere sobre todo a la porción del sur la región de la muerte digamos para Oaxaca para los pueblos mixtecos fundamentalmente la región de la muerte se ubica al sur es diferente por ejemplo el centro de México que es hacia el norte es donde se ubica la región de la muerte pero para las mixtecas al revés la tienen hacia la porción del sur vamos a ir ya un poquito más rápido con otros documentos este es el códice Nútal este códice Nútal actualmente se encuentra en el museo británico en Londres ¿cómo llegó allá? pues no me lo pregunten porque esa es la pregunta del millón de pesos también obviamente la única noticia que se tiene de cómo llegó el códice es que ya estaba en Italia imagínense estaba allá en Florencia bueno escogió un lugar bonito eso sí estaba ahí en una biblioteca del convento de San Marcos en Florencia y a los dominicos les gustaba mucho recrearse con sus colecciones o sea ¿qué tenían ahí en su biblioteca? tesoros indudablemente entonces curiosamente iba pasando por ahí un historiador italiano que lo invitan a esta reunión este de que hable la biblioteca y sacan los libros y empiezan a verlos todos los hermanos y de repente van sacando el códice ¿y ahora este de dónde salió? ¿qué es esto? pues quién sabe pero está muy bonito entonces lo vio el historiador italiano y le causó tal impacto que 20 años después este se lo repite a Celia Nútal de ahí donde viene el nombre del códice Celia Nútal era una pues una importante investigadora norteamericana ya estamos hablando de hace un siglo más o menos y le dice pues yo recuerdo haber visto estos monitos antes ¿ah sí? ¿en dónde? pues los vi en una biblioteca ahí en Florencia pues vamos para allá y se fue a Celia Nútal y fue persiguiendo ahí el códice y no lo pudo hallar porque ya los dominicos ya habían vendido el códice de repente llegó un muy importante este y prominente plenipotenciario inglés muy rico y dijo ay esto le va a gustar a mi cuate que es inglés le va a gustar entonces lo compra se los compra a los dominicos y se lo manda de regalo a este al varón de Sushi por eso también tiene este otro nombre y ya después de que el varón de Sushi lo hereda a sus hijos y sus hijos lo donan a la biblioteca ya fue en ese entonces cuando lo pudo ver Celia Nútal y bueno es la primera propiamente que se da cuenta que son documentos no de carácter religioso sino históricos a pesar de que todavía no le encontraban de donde eran porque decían pues a lo mejor son medio mexicas pues si ha de ser un famoso este rey azteca antes de la llegada a los españoles cosas así no se les ocurría y este por lo menos le atinó en eso ya posteriormente Caso fue el que identifica ah estos son códices mistecos así y asado pero eso ya es otra historia que ya no les voy a contar aquí pero Caso fue el que dijo ah no pues estos códices son mistecos y el Nútal curiosamente aunque no se lo proponen y obviamente no es como se los voy a decir pero es de alguna forma como la continuación del Vindobonensis obviamente no fue escrito con esa intención ni mucho menos pero un poco ya entendiendo el relato esto es lo que pasó después después de la fundación después de que Xalcóatl baja después de que ya se arregla el mundo surgen ahora sí los primeros gobernantes y obviamente pues también los gobernantes pues tienen un origen divino pues sí no son de carne y hueso ¿verdad? aunque afortunadamente los de ahora sí por eso les podemos recriminar y correr si queremos pero no lo hacemos por eso los gobernantes entonces tienen esta importancia porque vean a él nace justamente de las entrañas de la tierra justamente lo vemos a él emergiendo este seguramente a instancias de una deidad o por ejemplo también se manifiestan en este cerro vean ustedes como se abre justamente una especie como de cueva y del cual entonces nace el gobernante y bueno obviamente todos lo reciben con fiesta le traen regalos obsequios ofrendas porque obviamente va a ser el gran fundador del pueblo hay por ejemplo también muy interesante dentro de este propio códice nutal conflictos ya cuando los primeros gobernantes empiezan a estabilizar de repente surge el caos esto es muy común o sea esto también es parte de cualquier mito de origen todavía el mundo se empieza apenas a arreglar es un caos todavía las fuerzas oscuras por decirlo de alguna manera tratan de evitar ¿no? de que salga el sol o de que se implante bien este el mundo como debe de ser entonces hay una guerra muy interesante narrada aquí mítica aunque bueno no han faltado los arqueólogos así como el aspecto troyano esa es una guerra real si ocurrió como buscando Troya entonces hay un grupo de colegas norteamericanos que dicen si es una guerra que ocurrió y en Ochislán y aquí están todos los pueblos y está ubicada a tal época en fin puede ser que sí ¿no? pero obviamente los personajes que intervienen pues no son como nosotros de carne y hueso estos son los hombres de piedra es muy interesante porque son individuos obviamente que no tienen nombre la forma de identificarlos es que todos están pintados con grandes fajas de colores con especies como de tiras de colores rojo amarillo y esta es la forma precisamente o la convención dentro de la escritura mixteca para representar la piedra entonces por eso suponemos que son individuos de piedra así como les digo y hacen una guerra están luchando toman prisionera a una señora al parecer una mujer que tenía como digamos asiento este pueblo hay deidades que también intervienen en esta guerra el propio Quetzalcóatl también de repente toma las armas y se empieza a dar en la torre contra los hombres de piedra porque fue un conflicto al parecer muy importante ¿no? en esa época en esa época todavía primigenia cuando apenas empezaban a fundarse los primeros señoríos y bueno obviamente los ganadores pues tienen que ser los buenos tienen que ser los dioses porque si no no hay mundo si no no arranca propiamente el devenir por eso aquí tienen a este hombre de piedra sacrificado lo logran capturar y le sacan y le sacan el corazón entonces a pesar de ser hombres de piedra pues también sentían ¿verdad? pobrecitos tenían su corazón aquí se lo logra sacar la deidad muchos de ellos son tomados prisioneros y obviamente sacrificados pero bueno es una metáfora ¿no? muy interesante ¿no? precisamente de este combate de que un poco si seguimos por ejemplo las lecturas y los libros de Alfredo Alfredo López Osteen él remite muchísimo a estos mitos en los cuales esta gente que era vivía en la oscuridad y en el momento en que sale el sol pues su materia dura les gana y se convierten en piedra y muchos logran escaparse y se van en las cuevas entonces al parecer es parte digamos de esos mismos mitos mesoamericanos porque no son exclusivos de un grupo sino son muy mesoamericanos con presencia aquí en la Misteca y bueno y una vez que pasa este conflicto ahora sí ya otra vez vuelve la normalidad vuelve la calma y entonces ahora sí los primeros personajes y son fundamentalmente relacionados con migraciones y relacionados sobre todo con fundaciones aquí tenemos por ejemplo esta primera pareja que va a fundar un centro de poder muy importante es una mujer que se llama Tres Pedernal y el que va a ser su futuro marido el señor Cinco Flor y aparte acompañados de sacerdotes que los sacerdotes siempre van a tener una presencia importante o sea los sacerdotes acompañan a los gobernantes acompañan a los dioses los asisten por ejemplo en sus rituales les llevan las cosas llevan los instrumentos de poder los objetos de culto van acompañándolos hasta donde sea y así por ejemplo también nuevamente tenemos seres que bajan del cielo por ejemplo un personaje muy importante se entrevista con estos dos dioses que se acuerdan de los primeros que andaban por ahí con formas de serpientes y lagartos estos son están aquí en el cielo platicando ah sí entonces baja justamente a la tierra y se celebra una gran fiesta digamos un gran matrimonio de fundación también aquí justamente vemos el gran matrimonio de la señora tres pedernal con su marido y bueno todos se reúnen llevan presentes hacen ofrendas aquí hasta el baño ritual y posteriormente muy discretamente en su lecho pero están fundando eso es fundamentalmente el mensaje que nos están dando no crean que hay no, no, no ellos también ¿verdad? ¿por qué no? también también se dan oportunidad de eso y aquí está el bulto de nueve vientos Quetzalcóatl porque ya una vez que Quetzalcóatl cumplió su labor se mete otra vez regresa a su pedernal entonces está resguardado en el bulto sagrado que es fundamentalmente el gran rito o la gran deidad al que se le va a continuar en toda la Mixteca de repente y el Códice es una ración y ahora sí ya empieza con aspectos ya más mundanos es decir aquí ya empiezan los aspectos genealógicos que bueno ya son como que los más ya nos atoran mucho porque hay muchísimos enlaces matrimoniales con diferentes personajes pero bueno siempre hay una convención muy común de representar a los gobernantes sentados en su trono o especie como de asiento de piel de jaguar entonces siempre que veamos estos personajes nos remiten al gobernante ya propiamente y bueno aquí es una parte de los hijos y descendientes de una pareja anterior ese es otro códice este es el códice Botley este Botley pues de alguna manera se consideró como una mini enciclopedia digamos de la historia mixteca porque refiere pues a muchísimos pueblos la historia central es Tilantongo porque este es como les digo el mero eje del mundo el lugar más importante pero de alguna forma remite a las alianzas matrimoniales de varios pueblos con quienes se casan y es el códice difícil porque esta es la lectura verdaderamente es complicada de donde tenemos que ir de una página a otra y regresar y donde las líneas rojas nos dejen ahorita por ejemplo este tiene que uno que seguir el relato por varias páginas posteriores para poder este continuar de manera pues precisa ¿no? aquí también son en estas primeras páginas aspectos de fundación y sobre todo en la parte de abajo aquí se ven un poco más chicos los personajes es un códice muy largo muy grande pero pertenece ya a otra época y a otro estilo es probable que este códice Bodley ya haya sido elaborado al momento de la llegada de los españoles porque por lo menos se representa al último señor de este pueblo él le toca ya la conquista y ya está representado en este códice se llama Cuatro Venado pero en el documento entonces también remite a la historia y a la fundación y por ejemplo en esta parte inferior justamente se encuentra el fundador del linaje de Tilantón un señor llamado Nueve Viento tiene características de piedra entonces Caso sugiere que posiblemente sea uno de los que sobrevivieron de esta guerra fatal que les comentaba al principio se casa precisamente con una bueno heredera por no decirle princesa porque de repente como que no van los términos pero es una heredera digamos de un señorío que sobrevive a esa guerra y se casa precisamente con Nueve Viento entonces son los fundadores de Tilantón y a partir de este momento empieza todo el aso genealógico muy interesante que va de generación tras generación pasamos ahorita a otras secciones precisamente aquí ya vienen las generaciones posteriores de esta pareja de fundadores no me voy a detener tanto en los nombres porque bueno ya se nos hace muy complicado solamente me voy a detener un poco aquí porque nos va a servir para cuando veamos a Ochovenado en este caso tenemos a un dos lluvia es decir se funda Tilantón estamos hablando de Nueve Viento el que vimos salen tres o cuatro subsecuentes generaciones pero ya la última el hijo precisamente de este señor se va a llamar dos lluvia y este último señor pues no tuvo hijos no tuvo hijos no se casó ni siquiera un voladito que se haya echado por ahí nada 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 porque al parecer dos lluvia pues se inclina un poquito más hacia los aspectos religiosos y eso no quiere decir que el sacerdocio estuviera peleado con tener hijos no 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 porque los sacerdotes una vez que cumplieran con sus actividades rituales y de sacerdocio podían casarse y hay varios ejemplos de sacerdotes que se casan y tienen hijos pero dos lluvia pues no dos lluvia pues no entonces llega a los 21 años muy maravillosos y mozos que bueno que ustedes quizás estén en esa edad en uno de esos rituales que hace dos lluvia de autosacrificio por circunstancias extrañas muere fallece y entonces pues grave grave cosa imagínense para para Tilantongo sobre todo haberse quedado sin su gobernante haberse quedado sin su ordenador propiamente de su microcosmos o sea hay una ruptura muy fuerte digamos cíclica entonces ¿qué va a pasar? hay un caos y efectivamente es una época en la cual se suscitan diferentes guerras hay invasiones entre otros pueblos y empieza una desestabilización total entonces todo ocurre no no nada más porque murió él sino también por otras circunstancias que coinciden pero si es una crisis que vive la primera dinastía de Tilantongo entonces pues bueno este personaje muy importante de nombre Cinco Lagarto que va a ser el padre del famoso Ocho Venado que espero si conozcan por ahí que hayan escuchado de él entonces su padre precisamente se llama Cinco Lagarto y él va a ser el sacerdote principal de Tilantongo por algún momento él al parecer tiene que hacerse cargo del gobierno o por lo menos del señorío para este digamos en lo que ocurre para ver qué pasa en Tilantongo en lo que sucede con un siguiente gobernante aquí son las actividades rituales que hace él es un sacerdote muy importante como les digo ya una vez que él termina de alguna forma su actividad sacerdotal puede casarse se casa dos veces hasta eso y del segundo matrimonio nace Ocho Venado que va a ser el principal personaje que es como una escena central o sea de todos los códices como les digo que sobrevivieron a la conquista de los prehispánicos todos hablan de él todos por lo menos hay una referencia a Ocho Venado de ahí la importancia digamos nodal que tiene este personaje para la subsecuente historia que llega hasta la época ya de la conquista aquí nada más es un detalle un acercamiento de Cinco Lagarto está vestido con estos atuendos sacerdotales que son estos tipos como de Xicolis también muy muy conocidos sobre todo para el Códice Mendocino que son como punteados manchados digamos posiblemente de gotas de hule después de Ocho Venado siguen sus hijos estas son unas páginas digamos relacionadas a su descendencia ahora vamos a ver creo que me parece esta es la parte del anverso del Códice Botley este es un detalle ya de las últimas genealogías estas ya son del siglo XIV alrededor de 1300 esta es una nueva ruptura que se da de la genealogía también los descendientes de Ocho Venado y toda su progenie pues también concluye también tiene una crisis y tiene que venir un nuevo gobernante este ya es de la tercera dinastía un señor llamado Nueve Casa que también va a tener un papel muy importante de la Amistec hacia 1321 o sea que ya estamos muy avanzados en el postclásico aquí es donde termina el Códice Botley en su parte este es el señor este es el señor que le toca la conquista a él que se llama Cuatro Venado incluso hay una relación geográfica de estas famosas relaciones geográficas que mandó hacer Felipe II hacia 1570 1880 más o menos se menciona de él que este Cuatro Venado le tocó la conquista pero que no había sido bautizado porque murió luego pues a lo mejor lo mataron la conquista o alguna epidemia entonces pues ya murió Cuatro Venado entonces murió sin bautizar pero coincide precisamente entonces con la llegada entonces es probable que hacia 1519-20 haya sido terminado esta parte del Códice esta es la parte del reverso o sea de verdad es enorme enorme la narrativa esta es otra historia y está nada más le damos la vuelta al Códice y está esto es otra historia empieza en otra época otra vez el comienzo otra dinastía otros nombres así es tan así entonces por eso este nada más para que vean un poquito digamos la complejidad de los documentos no nos vamos a detener aquí ya con más detalles este en este caso del Códice Botley aquí únicamente la presencia de Seismono que fue una de las digamos escasas noticias de digamos en este caso también de una mujer que toma las armas hace guerra conquista algunos pueblos toma prisioneros y de alguna forma esto le ayuda precisamente para legitimar su posición en el gobierno de un pueblo este es un hijo de precisamente esta señora de Seismono que se llama Cuatro Viento que va a ser de alguna forma como el sucesor de Ocho Venado porque la vida de Ocho Venado digamos concluye y todo lo que construye alrededor se pierde que eso es muy común cuando ocurren gestas heroicas digamos sobre todo de un solo personaje ahora vamos al Nútal pero en su parte reversa ya vimos el Nútal anverso de lo que decíamos de los hombres de piedra le damos la vuelta al Códice Nútal y aparece toda una biografía muy detallada de Ocho Venado muy detallada digamos probablemente menciona otra vez quienes son sus padres aquí está otra vez Cinco Lagarto este es Tilantongo la representación ya mucho más cercana de este pueblo importante su primera esposa sus hijos y justamente aquí lo tenemos a él él nace en el año 1063 de acuerdo ya a las relaciones o las cronologías aceptadas ya recientemente y ya desde muy pequeñito ya nos dicen ah es un personaje especial porque ya desde los ocho años ya está dando guerra y guerra en el sentido literal no como los niños que así nos dan guerra sino ya en el sentido literal ya vean con su atlas con sus flechas su escudo y ya conquistando pueblos pues les digo es muy importante la figura de este personaje porque no solamente se convierte en un gobernante siendo que él no era el legítimo descendiente del linaje de señores porque para para heredar el trono pues obviamente se tiene que ser hijo ¿no? de la pareja fundamental de gobernantes él no era el hijo de un sacerdote como pudimos ver y si era noble si era noble pero no era de linaje directo entonces tiene que ser muchas actividades guerreras rituales de conquista para convertirse entonces en el gobernante de Tilantomo para poder entonces fundar su propio linaje y fundar nuevamente su dinastía entonces el código nos dice que ya desde chiquito ya se le veía que iba para allá por eso está señalado aquí ya haciendo conquistas obviamente el nútal es muy largo el código dice también viene la biografía aunque no completa no completa la biografía de Chovenado porque no dice o no reseña la parte digamos final de su vida pero si refiere todas las conquistas que él realiza las expansiones Chovenado se va a la costa él es fundamentalmente el que se encarga de fundar Tututepec se acuerdan que decíamos del imperio de Tututepec que conocían los españoles pues Chovenado al parecer es el fundador de ese linaje de toda esa familia que consolida precisamente a Tututepec y perdura hasta el siglo XVI o sea enorme enorme la importancia de Chovenado en Tututepec entonces hasta la costa se va hace conquistas y ya posteriormente regresa a la zona alta a la Mixteca pero Chovenado obviamente se enfrenta en ese momento con los demás grupos de poder alrededor de Tilantongo porque obviamente ellos tienen un sistema de linajes entonces era muy difícil que alguien que no perteneciera a su linaje fuera reconocido fuera legitimado de tal manera que Chovenado tiene que ir fuera de la Mixteca a adquirir insignias de poder y de legitimación externas para una vez que ya regresa a Oaxaca ya no tiene ningún problema o sea entra digamos sin problema pero para eso tiene que hacer toda una serie de guerras de conquistas de alianzas aquí al parecer fundamentalmente él se traslada hasta la zona de Puebla hay varias interpretaciones aquí no está en el topónimo porque de alguna manera en el Nútal está de manera muy sucinta pero en otros documentos como el Colombino o el Bodley este lugar en el cual se hace la famosa ceremonia de Tecutli es decir una ceremonia en la cual se perfora la nariz y se coloca una nariguera de turquesa esto es un rango una insignia en particular y al parecer solo se hacía en otros pueblos se hacía obviamente pero el lugar más importante era Cholula lo hacían los huejotzingas también lo hacían los tlaxcaltecas en fin hay varios grupos que hacían la ceremonia de la perforación de la nariz pero particularmente Cholula era una ceremonia importante al parecer ahí es donde se traslada a Ocho Venado recibe por ejemplo el bulto sagrado grandes ofrendas y ceremonias y justamente le colocan esta nariguera le hacen su piercing ya desde esa época a Ocho Venado y ya con esta insignia él regresa a la Mixteca y ahora sí toma el control de Tilantongo ahora sí ya no tiene problema este es el códice colombino este es el único códice prehispánico que está en México o sea de lo cerca de pues tenemos aquí en México cerca de unos entre unos trescientos cuatrocientos más o menos documentos que tenemos entre copias y diferentes cosas porque no tenemos tampoco demasiados pero todos esos no estoy exagerando son mucho menos son mucho menos códices este de los que hay en México no sé son alrededor como unos cien ciento veinte más o menos de los códices que están en la Biblioteca Nacional de Antropología sí verdad ya me estaba yo confundiendo más o menos sí porque de quinientos son de todos los que hay en el mundo vamos a decirlo así como quinientos son de todos los que hay del mundo sí verdad del censo de Glass y Robertson dan sobre quinientos verdad en total verdad sí es cierto es verdad y entonces los que están aquí en el Museo de Antropología son como unos cien ciento veinte más o menos y la mayoría son coloniales fueron elaborados después de la conquista entonces el único el único prehispánico que se conservó en México es este es el colombino y tiene este nombre porque en mil ochocientos noventa y dos cuando se celebran los cuatrocientos años o sea que no crean que ahorita lo del el bicentenario es una cosa moderna no 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 ya desde Porfirio Díaz ya se festejaban esos grandes acontecimientos entonces a él le toca este obviamente los cuatrocientos años del descubrimiento de América entonces hace una gran comisión reúne a todos los científicos más notables de aquella época en México y lo que se dedica en ellos es precisamente armar una gran colección de documentos y recopilan documentos de donde sea de coleccionistas privados de pueblos etcétera y de ahí de un coleccionista alemán que por cierto es el que lo tenía de nombre Dorenberg era el cónsul que vivía en Puebla él era el dueño del códice y entonces finalmente llegan a un acuerdo y se los venden y la junta colombina como se llamaba esta reunión de científicos adquiere el códice y lo deposita en la en la entonces al Museo Nacional de Arqueología entonces pues bueno ya años después Alfonso Caso al estudiarlo se da cuenta que es la biografía de Ocho Venado y también relata con mucho detalle parte de las cosas que ya hemos visto ya hemos aquí señalado como las conquistas en varios pueblos esta es la expansión que hace justamente en la región de Tututepec es decir como es como otra versión del Nútal por ejemplo de la vida de Ocho Venado aquí está justamente pero eso sí con mucho detalle señala el momento de la fundación del señorío eso sí porque por ejemplo en el Nútal como es de la Miste Calta digamos le da más importancia a Tilantongo y Tututepec casi no importa pero como este sí se hizo en la costa entonces aquí Tututepec está grandote y Tilantongo está chiquito así entonces es lo interesante de ver estos contrastes historiográficos entre los códices entonces aquí está justamente Ocho Venado ya sentado en su trono ya ha colocado los instrumentos sagrados instrumentos de culto el bulto sagrado el bastón de los cuatro rumbos y de alguna forma ya empieza él un poco a ver lo que van a hacer sus futuras campañas guerreras lamentablemente el Códice Colombino está muy deteriorado o sea no está como los otros que sí los vemos bien claritos y bien bonitos sino que el colombino al parecer pues sufrió pues una alteración muy brusca o sea prácticamente los que tenían el Códice bueno desde luego hay que decirlo fueron indígenas no no esto no fue obra de españoles porque el colombino todavía estaba en manos de los caciques de Tututepec hacia el siglo XVIII por lo menos estaba documentado en el siglo XVIII que todavía lo tenían es muy probable que todavía a principios del XIX lo hayan tenido entonces ellos mismos fueron los que le hicieron esto puede haber habido varias razones es probable que como este documento después se convierte en una especie de Provenza o sea tiene un uso colonial muy interesante empiezan a agregarle glosas y anotaciones que pues nada tienen que ver con el contenido pero sí muy importantes para la época sobre todo ya colonial temprana en el momento en que empiezan los conflictos entre los pueblos vecinos la delimitación de las tierras ya digamos trabajos muy bien conocidos por Remundo por Tere y luego por Javier entonces esos conflictos por los límites eran muy importantes en esa época entonces es muy probable que los propios caciques de Tututepec al momento de llevar el documento a una corte colonial pues bueno que hubo porque aquí tiene cosas medio sospechosas de sacrificios de idolatrías de dioses y sistemáticamente entonces empezaron a borrar todo eso imágenes de dioses fueron raspadas los días por ejemplo que tenían a un perrito por ejemplo el día del mono o de perro raspados completamente entonces particularmente esas fueron digamos partes de las que sufrieron el deterioro por eso está así entonces ya cuando llega a manos digamos de la Junta Colombina pues ya estaba en este estado y bueno y actualmente pues se trata de conservar lo más que se puede pero incluso ya está yo creo que ya fui yo bueno perdón en el museo se volvió a partir o sea hay dos secciones separadas del Colombino que eso no lo dicen pero está separado esta es la otra parte es el Códice Colombino es decir como la perdón el Códice Becker 1 es la continuación de digamos de la vida de Ochovenado digamos es lo que sucedió después de sus grandes hazañas de sus grandes conquistas pasa por él obviamente por un periodo difícil y finalmente él muere sacrificado por los descendientes de una familia que él mismo se encarga de sacrificar pasamos a la siguiente aquí precisamente tenemos muy interesantes escenas de sacrificio ritual o sea por ejemplo aquí quizá conocen ustedes mucho el famoso tema Lakat que al parecer aquí ya en la época mixteca también ya se estamos hablando hacia 1111 ocurre básicamente estos hechos entonces son dos hijos de gobernantes importantes fueron su lugar fue conquistado por Ochovenado y sus descendientes sacrificados uno de ellos muere por el tema Lakat y otro muere por flechamiento en el cadalso en este armazón de madera entonces está amarrado así es un ritual también al mismo tiempo de fundación pero aquí Ochovenado lo convierte muy interesante en sacrificio y al mismo tiempo de venganza que se dice en algunas partes que se ha logrado interpretar así y este es ya el último documento que es el Vindomonesis reverso ¿se acuerdan del Vindomonesis del origen del mundo tan bonito? pues esto es lo que hay del otro lado o sea los códices tienen usos muy diferentes en qué momento se le da la vuelta y se hace una historia diferente es muy probable que cerca también de la época de la conquista y narra de manera muy sucinta muy escueta también la historia de Tilantongo son primeros gobernantes los primeros señores pero un estilo muy diferente que llama mucho la atención o sea así es contrastante digamos la forma de representar estos personajes con lo que hemos visto de colombino y todo entonces a pesar de que estamos hablando en términos generales quizá en términos de Baila o en términos de Nicholson o Robertson como un estilo Mixteca Puebla pues en realidad se está conformado por muchos subestilos o sea con particulares características íconos representaciones diferentes de personajes de espacios de colores entonces esto es mucho más complejo entonces yo creo que es aún digamos complicado el estudio digamos de lo que se conoce como el estilo Mixteca Puebla sí incluso también se menciona Ocho Venado también aquí cuando él se casa sus hijos toda su descendencia e incluso el código se queda interrumpido o sea no lo logran acabar hay como un apresuramiento ya en las partes finales del códice pasamos a la siguiente ya esta es la última página que es la página 13 en la cual ya ni siquiera pudieron representar a los personajes ya nada más pusieron los puros nombres calendáricos y muchos ya ni eso nada más empezaron a poner los días que se identifican los gobernantes pero hasta ahí quedó quedó en terminarse este códice y este digamos yo consideraría que junto con el Bodley y este ya sería digamos los últimos códices que se realizan ya muy pegados a la conquista y me parece que ahora sí y espero que haber cumplido bien con este este el horario que me dejaban gracias ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿alguna duda? bueno nada más le pediría a Manuel una recomendación bibliográfica ah sí perdón el doctor Nogués sí bueno sí sí Manuel pues que agradecemos mucho este viaje mágico y maravilloso poco rápido pues por lo que decía Raimundo nuestros problemas logísticos que hicieron nos provocaron un grave retraso espero que algún día pudiéramos hacer un pequeño seminario ya teniendo los problemas más específicos de estos códices y realmente pues una de las cosas que siempre he insistido desde que conozco a Manuel es el hecho de que los pocos mexicanos que se dedican a estos temas y algunos mexicanos que han emigrado fuera de México este con el caso bueno un poquito diferente pero el caso de Javier Urcid que también se ha dedicado a temas de iconografía de la zona de Oaxaca que también es muy importante hay muchos problemas el panorama así tan rápido y sintético y excelente que nos diste pues un poco no nos lleva nos puede llevar a los problemas que todavía se enfrentan de ellos quizá mejor platicamos a la hora de la comida algunos más específicos este la uno de ellos es lo de la famosa piedra roseta que tú comentaste que en cierto momento dice bueno como en el caso de Champollion y la piedra que se encontró en el delta del Nilo en Roseta que fue la que verdaderamente nos dio la clave para entender los glifos o jeroglíficos egipcios y que él tuvo la grandísima suerte de tener una piedra labrada en tres idiomas diferentes ustedes conocen la historia de Champollion y la piedra Roseta entonces en este caso creo que por la misma naturaleza del sistema gráfico escritural y teniendo ejemplos que hablan de un mismo tema como puede ser el de Ocho Venado que está esparcido en todos los códices no necesariamente podríamos y es una opinión que quisiera oír de ti no necesariamente algún día vamos a encontrar una piedra Roseta el mapa de Teosacualco que es la famosa piedra Roseta de Alfonso Caso que originalmente se pensaba que era un Teosacualco en el estado de Jalisco pero resultó ser un Teosacualco en Oaxaca lo único que probó la piedra Roseta de los códices mixtecos el mapa de Teosacualco lo único que probó es que eran de contenido histórico por la parte que se reproduce en ese y la parte que después conocemos creo que particularmente del Bodley de Bodley o sea no pensemos que vamos a encontrar y eso es lo que nos hemos equivocado no solamente con los códices mixtecos sino también con los del centro de México los de Tabisón Nahuatl que algún día por gran suerte vamos a encontrar esa famosa piedra Roseta mi impresión es que tenemos que armar esa piedra Roseta a partir de nuestro mejor conocimiento o sea que todavía queda un gran trabajo pero creo que finalmente se está haciendo y se está haciendo en México de tratar de escudriñar más profundamente este este problema tanto de contenido porque también comentaste la parte formal de esto que llamamos el estilo mixteca Puebla que verdaderamente pues es un estilo muy amplio y con muchas con muchas variables ¿no? Mi pregunta y ya para irnos a comer es ¿cuál es el futuro del estudio de los códices mixtecos? Ah bueno este sí efectivamente como como bien señalas aparentemente nos fuimos con esta idea de que con Nápolesacualco ya se iba a poder descifrar prácticamente todo ¿no? todo lo relacionado a los códices mixtecos siendo es así o siendo que no es así que en el Vindobonensis por ejemplo este relato que se sale un poquito de lo histórico y se nos va de las manos ¿no? se nos va de las manos la comprensión cuando vemos imágenes verdaderamente extrañas y difíciles ¿no? de entender entonces ciertamente todavía falta muchísimo más por trabajar mucho más por estudiar ojalá y llegase a aparecer en algún momento otro códice lo veo también muy difícil o sea prácticamente imposible y también un poco lo que comentábamos en principio carecemos por otro lado de fuentes alternativas ¿no? digamos sobre todo de caracteres latinos o escritas por españoles no las hay entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? sí, efectivamente estoy de acuerdo reconstruir o tratar de armar precisamente nuestra propia piedra ah bueno entonces así vamos a poder entender qué es lo que nos está diciendo el Vindobonensis o que varios de los aspectos de la vida de hecho todavía no comprendemos o de qué manera se inserta toda esa historia este genealógica para comprender lo que es la mixteca o que es tilantón o en fin todo eso todavía nos falta nos falta camino y bueno pues ha habido digamos en los últimos años avances notables para el estudio de los códices después de Caso que desafortunadamente él no dejó una escuela o sea terminan digamos los estudios de Caso muere se publica su obra póstuma la de Reyes y Reinos de la Mixteca que por ahí quieren irla anotando como bibliografía porque digamos de 1977 a la fecha es lo único que digamos que se ha publicado de México o hecho por un mexicano desde Caso o sea ya pasaron ya más de 30 años y de alguna manera la batuta siguió pero por otras vías un poquito gente que estuvo en contacto o trabajó con Caso pero se fue a Estados Unidos como es el caso de María Elizabeth Smith que digamos ella es la continuadora de Caso pero en Estados Unidos y ella forma de alguna forma una escuela o sea en donde ella enseña durante muchos años hay varios estudiosos que la siguen y Nancy Troike aunque tampoco ella ha formado escuela ella se va a Texas estudia el Códice Colombino a profundidad pero ella sí no ha dejado nada de escuela o sea ella se reúne a sus colegas o a gente invitada en Las Vegas luego a veces he tenido que ir allá a las reuniones del Mr. Gateway y yo muy enojado de ir allá a Las Vegas a las reuniones de la historia mixteca y después fuera de Estados Unidos en Europa digamos se continúa un poco también esta tradición de estudiar los códices a través de Martin bueno él heredada un poquito por Novotny Novotny sí tenía contacto con Caso Novotny Caso a veces tuvieron unos pleitos muy interesantes interpretaciones de todo entonces Novotny en Alemania tampoco creó escuela más bien se acercan a él sobre todo Martin y de esa manera entonces Martin ya empieza su propia escuela en Holanda y él digamos ha continuado esta labor del estudio de los códices con varios de sus estudiantes digamos que muchos de ellos viven aquí en México y han seguido trabajando códices pero bueno entonces de repente llega el momento que aquí en México como que falta ¿no? falta entonces cubrir ese hueco ¿no? que lo han lo han hecho muy bien desde luego holandeses o norteamericanos pero México ha faltado y sigue digamos adoleciendo de más investigaciones hechas por mexicanos por lo menos hacia la mixteca baja ya ha habido interés por lo menos hacia los famosos relieves todo este tipo de monumentos que han aparecido en pueblos y han sido muy bien trabajados por Iván Rivera por ejemplo arqueólogo de la ENA Laura Rodríguez también pero aún así siguen siendo poquitos entonces pues bueno por lo menos el panorama que se ve hacia afuera de México es promisorio o sea siguen trabajando hay muchos estudios se siguen publicando códices Martín sigue haciendo estudios pero aquí en México como que sí se requiere otra vez retomar este hueco que dejó caso y bueno empujar más publicaciones más estudios de códices digamos para México si todavía lo veo un poquito medio nublado nebuloso esperemos que a lo mejor si se continúe si se siga el estudio de los códices pues eso espero esperemos esperemos y bueno como comercial Manuel publicaste la explicación a un códice mixteco en arqueología mexicana para que lo puedan adquirir por ¿cuántos? 60 pesos por 60 pesos eso sí es algo muy loable desde luego de arqueología mexicana de esta publicación que es muy accesible y es una muy buena digamos coincidencia un buen matrimonio entre rigor científico porque los que escriben menos yo obviamente son muy rigurosos son muy buenos académicos Javier tiene precisamente su página de códices muy puntual y al mismo tiempo es de divulgación al mismo tiempo es accesible y hay este tipo de contacto que se puede conseguir bueno en México se consigue en un sandbox o en el puesto de la esquina de periódicos no sé aquí en Toluca también si llegué a tener esa misma distribución sí ¿verdad? entonces justamente en el número 23 de arqueología mexicana el número especial de arqueología mexicana 23 salió un comentario que realicé sobre la parte del reverso del códice núcle la vida de ocho venado ahí viene digamos explicado pues bastante bonito porque ahí me ayudaron mucho los gráficos y el diseño editorial para poder identificarlos los elementos hacer las lecturas y bueno de esa forma se puede hacer una lectura del códice de manera más o menos puntual también otro editorial que se ha preocupado un poco en la difusión y divulgación de los códices ha sido Tecolote ha habido publicaciones publicadas por Tecolote no muy afortunadas porque sinceramente el estudio del Botturini que hace no Cristina Libura que con ella trabajé en el Vindobonesi sino con el famoso doctor Galarza que voy a empezar si no me vienes a anaventar por ahí algo deja mucho que desear este trabajito del códice Botturini pero hicimos un esfuerzo bonito para el Vindobonesi digamos nos alejamos digamos completamente de esa idea de la pulverización y trabajamos elementos particulares algunas páginas entonces esta creación del mundo según el códice Vindobonesi que publicamos en el 2007 con Tecolote sale el códice muy bonito entonces pueden dejar el texto pero vean las páginas a colores muy bonitas del original del Vindobonesi bueno he tenido fortuna de trabajar otros códices coloniales como es el códice Muro que es un documento muy poco conocido Mixteco también pero muy interesante porque es precisamente esa transición del prehispánico a lo colonial y tuvo un uso y un empleo hasta el siglo XVIII entonces el documento narra historias del códice Nútal reflejadas en otro pueblo relaciones con Tilantongo en fin pero bueno también en arqueología mexicana hay un artículo que recientemente publiqué sobre los códices Mixtecos entonces ahorita todavía lo pueden encontrar es el número 90 fuera de los cebollazos pues ¿qué otra bibliografía les puedo recomendar? bueno están los estudios de los facsímiles que aparecieron en el Fondo de Cultura Económica que son publicados por Martin Jansen o sea que cada uno de los documentos o códices que fueron publicados son unas cajas así grandotas que seguramente debe haber aquí ¿verdad? en la biblioteca hay varios estudios son de Martin Jansen sobre los códices Mixtecos particularmente el Nútal el Vindobonensis entonces también pueden muy bien acercarse a estos documentos hay otros pero ya digamos ya es bibliografía que fundamentalmente se publica en Estados Unidos como Ancient Mesoamérica como American Antiquity hay algunos artículos de la Mixteca también en el Handbook en el suplemento suplemento del Handbook que apareció en los 90 pero ya fundamentalmente fuera de México ya de Estados Unidos o de Europa Martin ha publicado mucho pero sus libros tampoco se pueden encontrar aquí fuera del Fondo de Cultura tiene un estudio del Códice de Selden pero eso además apareció en su universidad y nada más se distribuía entre el propio colegio de Leiden ah no pero muy curioso me encontré que en Jaltepec hay un pueblo mixteco tienen los libros ahí de Martin no sé cómo los consiguieron pero ahí está el Museo Comunitario ahí en Jaltepec y ahí están vendiendo los libros del Códice de Selden su estudio que hizo de la Dinastía de Añute entonces pues bueno pueden entonces fundamentalmente acercarse a los Códices Mixtecos a través de estos autores que he comentado ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias Manuel por esta excelente conferencia también agradecemos al público por su presencia y hacemos entrega al doctor Manuel Germán de Jarazzo de una constancia a nombre del Colegio Mexiquense AC agradezco su participación como ponente en el ciclo de conferencias 2008 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica con la conferencia titulada La Historia Mixteca a través de los códices llevada a cabo el 24 de abril de 2008 en el aula mayor de esta institución muchas gracias solo les recordamos nuestra siguiente conferencia será el 29 de mayo jueves 29 de mayo se tratará sobre la historia prehispánica otomiana en la región de Matlat 5 a cargo de su servidor esperamos tenerlos por acá gracias aplausos